Yo te di todo mi amor Te entregué mi corazón y hoy me arrepiento Por ti hasta mi vida daba Lo que fuera yo dejaba Solo por verte sonriendo Cuantas veces me ignorabas Cada vez que te decía Nuestro amor se está muriendo Con lágrimas en mis ojos De rodillas te imploraba Dame un poco de tu amor Hoy vienes a pedir que te perdone Que estás muy arrepentida Por haberme hecho sufrir Pidiendo que quieres volver conmigo Pero has regresado tarde Porque a ti yo te olvidé Pidiendo que quieres volver conmigo Pero has regresado tarde Porque a ti yo te olvidé Ya te olvidé ¡Ale, sortín! ¡Ay, ay, ay! Muchas veces te imploraba No te vayas No te vayas No me dejes por favor Eres tú mi vida entera Eres lo que yo más quiero Eres toda mi ilusión Cuantas veces me ignorabas Cuantas veces me ignorabas Cada vez que te decía Nuestro amor se está muriendo Con lágrimas en mis ojos De rodillas te imploraba Dame un poco de tu amor Hoy vienes a pedir que te perdone Que estás muy arrepentida Por haberme hecho sufrir Pidiendo que quieres volver conmigo Pero has regresado tarde Porque a ti yo te olvidé Pidiendo que quieres volver conmigo Pero has regresado tarde Porque a ti yo te olvidé Ya te olvidé Pidiendo que quieres volver conmigo